Mientras el Hospital Rosario Pumarejo de López se debate entre la vida y la muerte por falta de pacientes y cargado de deudas, el viernes convergerán aquí en Valledupar representantes del Ministerio de Salud y Protección Social, el Superintendente de Salud, el Gobernador Luis Alberto Monsalvo, congresistas y otros actores que tienen que ver con la crisis que vive el Centro Asistencial. Este viernes 23 de julio, al municipio de Valledupar llegarán el Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, el viceministro de Salud Luis Alexander Moscoso y la viceministra de Protección Social María Andrea Godoy, para unirse a la cruzada de salvamento que desde el gobierno del Cesar se ha emprendido a favor del Hospital Rosario Pumarejo de López y el Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial IDREC. A los funcionarios de orden nacional se plantearán alternativas a corto, mediano y largo plazo que permitan que estas dos entidades con autonomía administrativa puedan salir de la crisis financiera que presentan y que sean autosostenibles en el tiempo con la venta de servicios. El Gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, ha insistido en que para que el Rosario Pumarejo de López y el IDREC alcancen el equilibrio financiero, es necesario que se trabaje en los principales factores que han afectado estos dos centros asistenciales, uno de los cuales es el hecho de que las EPS, pese a tener la obligación de contratar el 60% de los servicios a sus pacientes, contratan casi todo con las clínicas particulares y no son cumplidas con los pagos. En el caso del hospital, actualmente la deuda de las EPS supera los 56 mil millones de pesos. El mandatario espera que dichos recursos se puedan recuperar con la intervención de la Supersalud. Otro problema que será planteado en la mesa de trabajo es que el Hospital Rosario Pumarejo de López ha cargado con la responsabilidad de atender la población extranjera que ha crecido en el Cesar, cuya cobertura es responsabilidad del gobierno nacional, con la desventaja que solo se le reconoce pago por urgencias y no por los demás servicios que de allí se derivan. A la fecha, por servicios a la población migrante, la nación adeuda 38 mil millones de pesos a la institución. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.